7% extra bonus para cada depósito si registráis con nosotros en el link que tenéis abajo en PrimeXBT por cada depósito que hagáis tenéis un bono del 7% si depositáis 1000 tenéis un bono del 70 dólares PrimeXBT donde hacer futuro sobre el oro o la plata índices forex de forma sencilla y por supuesto Bitcoin y criptomonedas y ahora vamos al vídeo principal recordad 7% bono de depósito por cada depósito que hagáis con nuestro link Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas vamos a ver en este vídeo el oro, la plata, el cobre, el petróleo, el gas natural y el euro dólar oro, fijaos, ha tenido la subidita y ahora la corrección plan ya está ¿qué hay que hacer? pues en esta vela verde nos daría señal de compra ¿por qué? pues porque está teniendo los típicos movimientos de mercado alcista o sea, sube, tiene una pauta plana y luego seguirá subiendo lo lógico es que siga subiendo y que nos lleve pues a esta zona a ver, el tiempo, el tiempo cada vez es más lento fijaos, nos llevaría a los 2700 dólares por onza ¿vale? esto sería un poco la historia a ver, ¿qué es lo que ha hecho? una subida, sobrecompra, corrección para luego seguir subiendo pues el oro, la plata un poco parecido nos gusta más el oro que la plata bueno, la plata tenemos aquí una línea de tendencia que podemos seguir fácilmente entonces, primera vela verde compramos objetivos pues esto es la zona de los 34 más o menos ¿vale? está en 30, 34 y tienes un 10% de subida el oro plata vamos a ver aquí el euro dólar a ver si estás aquí el gas natural ¿vale? quitamos esta media gas natural pues estamos en lo de siempre fijaos lo bien que se ven estos gráficos o sea, tienes estamos en zona de soporte pues lógicamente cualquier giro alcista es comprar esta es la típica zona de caja estructurada, rectángulo perfecto, os hará subir y estamos alcistas mientras tenga velas verdes ni más ni menos que eso a ver ha recuperado el 0,3618 de todo lo que cayó fijaos, se ve bastante bien bueno, un poco más incluso 0,700 entonces, pero bueno estamos alcistas o sea, esto no tiene más o sea, esto es subidas o bajadas y rangos laterales cuando rompe los rangos laterales hacia arriba compramos cuando rompe los rangos laterales hacia abajo vende y además fijaos como rebota cuando el R6 está sobrevendido y ahora en teoría tocaría una ligera corrección a la primera caída la primera vela roja vendemos aquí estamos hablando de 2,800 o sea, 2,900 pues te puede caer al 2,5 y es un 10% de caída fácil a ver lo único que se puede hacer aquí en estos rangos laterales es lo mismo siempre te coges un gráfico semanal te marcas los máximos y los mínimos en gráfico semanal y luego los giros en la parte alta los giros bajistas vendemos en la parte baja los giros altistas compramos o sea, aquí por ejemplo venderíamos en 1,09 para comprar en 1,06 y ya está y al revés muy fácil ¿vale? no tiene misterio rangos laterales 1,09 1,06 son 0,03 de diferencia un 3% compramos en la parte baja vendemos en la parte alta y no hay más el crudo ahora he hecho el giro bajista bueno está bastante bien esto es una zona de soporte clara ¿vale? fijaos y de rango lateral entonces 70 soporte un poquito más arriba fijaos este es el soporte 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 o sea, cada vez los soportes son más crecientes entonces aquí estamos comprados objetivo estamos comprados en la zona del 80 objetivo 87 y ya está no, no a ver lo normal es que se quede en este rango durante mucho tiempo ¿vale? este es el rango en el cual se va a quedar durante mucho tiempo en la zona 65 y la zona 95 pues ya está pues aquí en los giros alcistas compran en los giros bajistas vender y con el cobre pasa un poco lo mismo a ver si está aquí ha pegado ha llegado hasta los máximos y ha girado es normal tienes 11.000 por tonelada ahora está en 9.700 aquí clarísimamente en el momento que tenga una primera vela verde en gráfico semanal compramos con objetivo 11.000 o sea que tienes un 10% de ganancia bueno pues está todo en fase correctiva el cobre el petróleo ahora está girando alcista ahora esperemos que el cobre también gira alcista el único el euro dólar en pase lateral ¿vale? 1.06 1.09 si salta pues llegará al 1.10 y luego al 1.12 y si cae llegará al 1.05 y 1.04 o sea que tampoco tiene mucho misterio esto es aquí el gas natural este es el único que sale al 1.10 pero claro está en la parte baja es que si volvemos aquí fijaos como esto al final está en un rango lateral brutal que es el 3.75 1.155 o sea hay un 100% de movimiento y el oro es lo único que puede ser interesante vemos aquí subida corrección subida entonces aquí ahora hay que comprar hay que comprar oro que tiene pinta de que está girando alcista otra vez y volverá a sus máximos bueno normal así que materias primas nos quedamos con el oro y el gas y el petróleo oro gas petróleo perfectamente tranquilidad un abrazo y hasta siempre que tal y el petróleo